¿Estafaron a los jubilados, Oliveto? Por supuesto. Primero no tenemos la resolución de algo que venimos hablando desde la mañana. Lo que significa que todavía están cerrando sus internas. Yo tengo una esperanza de que se den cuenta este desastre y digan, ahora, marcha atrás. Tal vez no. Es una estafa, es un robo a los jubilados presentes y a los jubilados futuros. Pero como decía Sofi, imaginate, vos tenés un bono en dólares con legislación extranjera. Te lo van a canjear. Por más que los medios de siempre lo van a vender como algo que va a ser bueno para el Fondo de Garantía, porque están vendiendo masa impecable desde que asumió, lo correcto es que lo van a canjear por un bono en pesos con legislación nacional, cuando el mismo gobierno está haciendo juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Alguien me decía, dualdismo explícito, me decía un amigo mío. Voy a meter la mano a los jubilados otra vez para el nuevo plan platita, para financiar el déficit y para tirar plata para tratar de hacer una elección medianamente buena. A mí me preocupan los silencios de algunos, me preocupa la falta de análisis de otros y creo que es un tema que les va a golpear porque todos sabemos lo que implica que se roben la plata de los que laburaron, los que aportaron toda su vida. Los silencios de quiénes. Ahora, qué malas cuentas hace el Ministro de Economía. Hace unos meses decía que estaba la deuda barata que él compraba. Claro, hace dos meses. Y ahora va a vender barato. ¿Quién se jode? ¿Cuánto pensás que hay de venta de joyas de la abuela y de fondo de olla en lo que acaban de hacer? Porque ya ir al FGS, al fondo de garantía, es como... Es cuando vendés o hipotecás la joya de tu abuela para pagar la tarjeta. Son malos, pero no son boludos. Ni siquiera, perdón. A eso me refiero. Un economista de un banco me decía, no son ni las joyas de la abuela, son los muebles viejos que quedaron que hay que... Eso es. ¿Y después qué? No sé, después nada. Claro, ¿qué te quiero ver? Porque, a ver, arreglaron, teóricamente, cuando arreglaron con los acreedores privados, masa la había pegado y íbamos a estar mejor. Cuando compraron deuda, era para ayudar al contado con liquidación. Qué grande masa, íbamos a estar mejor. Ahora dicen que hacen esto para que masa calme el dólar y que vamos a estar mejor. ¿Después de esto qué?